¿Por qué razón usted está tan claro, lo dice, que hay una campaña para que San Lorenzo descienda? A ver, yo no veo muchos programas de televisión, pero me cuentan. Y después por ahí los graban y alguien me los guaja. Y la verdad que hay situaciones en donde hay periodistas donde un día antes, o sea, ayer mismo, dice, sí, San Lorenzo va a elegir tal árbitro para el próximo año. Entonces, al hacer eso, si ese árbitro iba a ser elegido ya directamente, o si tenía la posibilidad de ser elegido, ya directamente lo saca de la competencia, ¿se da cuenta? Y lo vienen diciendo hace 3, 4, 5 programas. Entonces, si hay árbitros, la zona no pueden elegir, porque los autoeliminan. Entonces, ya como los árbitros, la verdad que sinceramente, nosotros tenemos mucha mala suerte, o son muchas las casualidades, y yo no quiero la de los árbitros, pero yo quiero que el periodismo se fije en las jugadas que nos tocan a nosotros. Las amarillas cuando son la garrona de camiseta, las ventas son todas, y las de los demás no son. Bueno, parece que hay una interpretación de los reglamentos que son distintas, ¿no? Y bueno, nada más los penales que no nos dan, los goles en Onsai que no son Onsai, y después resulta que los jodan como Onsai. O sea, yo no me refiero a las jugadas que tienen que agarrar en Televín, y que son milimétricas. Yo digo las que son, las goles son groseros y graves, ¿no es cierto? Pero bueno, es así, ya está así. Nosotros vamos a pelear, para meninos al descenso, vamos a pelear con nuestra gente, por eso hemos bajado todos los precios al 50% para llenar la cancha, para que la gente nos acompañe. Y lo único que le pido al tribunal de árbitros es que pongan árbitros, que tengan ocho ojos y que vean todas las jugadas. No queremos ganar por un penal, con un gol con la mano, lo que sea. Lo que sí necesitamos es que sea parejo y justo en todos los parteros. Nada más que eso. Ahora, perdón, Carlos, si usted habla de distintos árbitros, ¿esto pareciera que es como una conjura que hay contra San Lorenzo? ¿Usted cree que es esto? La verdad que no sé, no sé, porque hay periodistas que opinan que San Lorenzo ya está en el descenso. Hay periodistas, no sé si son periodistas o opinólogos, en televisión donde dicen que ya está en el descenso. Hay un canal de televisión que pasa el gol que nos hace a nosotros y no pasa el gol que nos anularon, que fue legítimo. Entonces, bueno, qué sé yo, las ediciones del otro día de Caruso, en donde Caruso le asentó una gran cantidad de excepciones antes de que esté en San Lorenzo y después del problema que tuvo la semana pasada, que ustedes por ahí fueron parte protagonista, porque pasó en la salida del canal. Y no pasan la primera parte, en donde supuestamente lo agreden a Ricardo. Entonces, a ver... No, pero no pasamos porque no tenemos... No, ustedes no tienen la imagen. Carlos, no tenemos la imagen. No, ya lo sé. Yo no digo que son ustedes el cual. Yo digo que hay otro canal. Entonces, a Ricardo lo ponen como el tipo... No sé... Y la verdad que esto es mucha casualidad. Yo sé que Caruso en Noticias, y sobre todo en Noticias, está en el descenso hace ya varios meses. Sabemos el plantel que tenemos, ¿eh? No, ojo, no, no... Si Sabuso, el otro día perdía 2 a 0 en el primer tiempo. Era legítimo el resultado, porque la verdad que tuvieron tres situaciones claras de gol. Bueno, pero entonces, pero Carlos, a cada frase también hay un reconocimiento de otra cuestión. O sea, habla de una jugada discutida, pero recuerda que Unión tranquilamente pudo haber estado 2 a 0 en el primer tiempo. Sí, es lógico, sí. Me parece... La verdad que sí, después tuvimos mucha mala suerte. Pudimos verlo para todos en el último minuto. Unión en el segundo tiempo prácticamente no atacó. Atacó todo el tiempo San Lorenzo. Y Mesa derró un gol debajo del arco, ¿no es cierto? Pero bueno, eso son cuestiones nuestras. Ahora, cuando hay una jugada en donde hay un mano a mano y te cobran Osay, y cuando hay una jugada, el otro día, de que hay un penal que lo reconoce hasta el propio arquero, cuando también en el partido, que le había cometido penal. ¿Partió con Olimpo? Ah, el partido de Olimpo. A Chávez. Entonces son situaciones extrañas, al menos, ¿no es cierto? Son muchas situaciones parecidas. Ahora vos podés subir tus videos a San Lorenzo TV. Es fácil. Se hará con tu celular, cámara o filmadora. Completá los datos y en segundos todos los coros van a ver tus videos. Soy el barrio de vuelo, yo soy el Sal Lorenzo.